Pero Castellón nunca se ha caracterizado por su conformismo. Por eso, queríamos hoy sumar vuestras ideas y aportaciones para afrontar esta segunda parte de la legislatura. Ayudadnos a no salirnos del camino, a llegar pronto a nuestra meta y a devolver la confianza a nuestra tierra. Trabajemos juntos para que esta provincia pueda decir bien alto que sí creen los pueblos, que sí creen la política, que sí creen su esencia, que es el municipalismo. Que cree en la Diputación y en los ayuntamientos, que cree en la vocación de servicio público y que cree en todos vosotros.